Al pie de un verde vivo, está un goleosillo herido Sangrando del corazón, por lo mucho que has sufrido Cada día lo detró, por un David malvado Y ese goleosillo, hoy se encuentran volados Ese pajarillo y yo, vivo las mil más bellas Lo mismo me pasó a mí, por una ingata morena Ya no llores pa' cariño, siempre ganan tus dolores Vamos a olvidar las penas y a buscar otros amores No llores pa' cariño, siempre ganan tus dolores No llores pa' cariño, siempre ganan tus dolores